Hola amigos de YouTube, hoy aprenderemos a crear un logotipo para DJ Bueno, estos son algunos ejemplos de logotipo que crearemos Como pueden ver este de color rojo y este en verde que también creé Que pueden ver que estos audífonos que tiene el disco son diferentes Aquí está otro tipo y otro tipo Estos son algunos ejemplos de lo que estaremos creando Y para este tutorial elabore un disco con el que estaremos trabajando Lo pueden descargar, el link lo dejaré en la descripción de este video También necesitaremos una buena fuente Les recomiendo dafont.com El link también estará abajo Y pues bueno, comenzamos Vamos a archivo nuevo Y creamos un nuevo archivo Le ponemos logotipo de DJ De 700 x 700 Ok Ahora con la paleta de colores en blanco y negro Vamos a rellenar el fondo de la primera capa Ahí está, está listo Ahora como segundo paso Vamos a colocar nuestro disco que les dejaré en la descripción de este video Ustedes pueden usar brushes o otros vectores descargados de internet para crear su propio logo O también si saben un poco más de diseño Pueden crear sus propios diseños o logotipos Si no se pueden basar en modelos de internet Que hay muchos por ahí Solamente busquen en Google y van a encontrar muchos Bueno Vamos a colocar nuestro disco y nos aparecerá el tamaño original Vamos a darle de 20 Por 20% Esto lo vamos a ajustar aquí arriba Dando cuando lo coloquemos nos van a salir estos números Y le pondremos 20% aquí y 20% aquí Damos Enter para colocar nuestro disco Cambiaremos el color de nuestro disco Rasterizando primero la capa Nos ubicamos en la capa que es esta del disco de vinil Damos clic derecho Rasterizar capa O vamos a capa Rasterizar y le saldrá aquí capa También le dan De esas dos opciones pueden rasterizar su capa Ahora vamos a imagen Ajustes Tono y saturación Con esta barra Cambiaremos el color de nuestro disco Como ven si la muevo para acá Cambia de color En esta ocasión trabajaremos con el color amarillo Damos a OK Y ahí está Ya cambiamos el color de nuestro disco Ahora que falta Que falta en nuestra composición Lo más fácil es hacer esto Los audífonos Vamos al siguiente paso Que será ponerle los audífonos Para esto nos iremos a la herramienta de forma Si dan clic derecho Aquí salen diferentes formas Rectángulo Rectángulo redondeado Elipse Polígono Línea Y forma personalizada Le van a dar en Herramienta de elipse Y presionando la tecla Shift Y dando clic Arrastran Y se va a hacer un círculo perfecto Recuerden Presionen la tecla Shift Dan clic Y arrastran Ahí un poco más grande Que nuestro disco Vamos a hacer Este círculo Ahora este círculo Para poder trabajar Lo arrastramos Hacia la parte de arriba Y deseleccionamos Nuestras dos capas de abajo Quitamos el ojo de aquí Y de aquí también Bueno vamos A dar doble clic Quitamos esto De superposición de colores Y activamos esta opción De superposición de degradado Ahora vamos a cambiar Aquí este número 90 Por un número 0 Y damos clic aquí En degradado Damos clic sobre este cuadrito negro Cerramos esto Y le ponemos un número 50 Se va a poner a la mitad Justo a la mitad Ahora también dan clic En el cuadrito blanco Y le dan 50 Y ahora se divide nuestro círculo A la mitad perfectamente Damos ok Ok Y está ahí Divido nuestro círculo Ahora creamos una nueva capa Y sobre esta capa Damos clic derecho Combinar visibles Recuerden que estas dos de abajo No deben tener el ojito puesto No se deben de ver estas capas Solamente este círculo Que está dividido a la mitad Ahora vamos a nuestra herramienta borrador Y damos clic derecho Y seleccionamos borrador mágico Y damos clic sobre esta parte blanca Del círculo Ahora está creada La mitad de un círculo Que serán Los audífonos Bueno ya pueden activar de nuevo Sus capas para poder trabajar Esta Esta capa la vamos a nombrar Parte 1 Y vamos a ir a edición Transformación libre Y la vamos a hacer un poco más chica La vamos a poner del 80% Recuerden que me fui a edición Transformación libre Y por eso se pone Estas líneas alrededor de nuestra imagen Aquí le cambiamos el valor a 80% Y también en esta parte 80% Damos enter para que se cambie el tamaño Y lo acercamos más al disco Ahora duplicamos nuestra capa Y vamos a edición Transformación libre Rotar 180% Y se va a poner de la forma contraria O en posición contraria Más bien dicho Y la ubicamos Del otro lado Ahora vamos a crear Una nueva capa Y vamos a A poner la línea Que va a unir Estas dos partes De un círculo Que van a simular Ser unos Audiculares Audífonos Damos clic derecho Sobre forma personalizada Y vamos a ir a herramienta De forma personalizada Damos Buscamos aquí en formas Y ustedes no les van a aparecer Todas estas formas Van a dar aquí Clic sobre este botoncito Y van a dar en cargar A ver Van a dar en cargar todas Ahí buscan Hay una opción Que dice cargar todas Cargan todas Las formas Que tiene el Photoshop Y todos los que tengan El Photoshop CS5 Van a tener estas formas Bueno vamos abajo Y seleccionamos esta Que es la bocina Con estas mismas formas Que trae Photoshop Pueden crear las suyas Así como estoy haciendo yo Seleccionan la bocina Y presionando Shift Vamos a hacer una forma perfecta Presionamos la tecla Shift Damos clic Y arrastramos Así más o menos De este tamaño Que ven Ahora vamos a dar Enter Y se colocará nuestra forma Vamos a edición Transformación Transformar Rotar 90 grados A CD Y se pondrá En esta posición Nuestra bocina Tomamos la herramienta Mover Y movemos Nuestra forma Ahí está Movemos para abajo Esta forma Y dejaremos Estas dos líneas Esta Y esta Ahora vamos A el borrador Y seleccionamos Nuestra herramienta De borrador mágico Damos clic Sobre La Imagen Y nos saldrá Este texto Damos en OK Y damos clic Aquí se va a borrar Una parte De la bocina Y damos clic En esta tercera línea Que está flotando En el diseño La borramos Y como ven Ahí está Desactivamos El disco Y la capa En color blanco Hacemos una nueva capa Damos clic Derecho Combinar visibles Y estará combinado Ya nuestro Nuestros audífonos Como ven Ahí ya está Ya es una forma Única Seleccionamos Aquí para que se vea Nuestro disco Y nuestro fondo También Ahora vamos a hacer Un poco más pequeños Estos audífonos Vamos a edición Transformación libre Y le ponemos 80 90 No Vemos por ahí Le calculamos 90 Por 90 Le pondremos Ahí está Ahora El siguiente paso Es colocar Nuestro texto Vamos a tomar La herramienta texto Ustedes ya tendrán Que tener Su fuente Que eligieron Instalada Yo elegí Una que se llama Héroes Y bueno Damos clic Y ponemos El nombre De el DJ Pondré En esta ocasión DJ Furia Y seleccionamos El texto Y le cambiamos El tamaño A 150 Ponemos Aquí Nuestro cursor Y hacemos Espacio Entre el texto Hacemos Un espacio Más Uno más Ahí está Aunque Nuestro texto Se salga De El recuadro Damos clic Y ya está colocado Ahora Creamos Un grupo Nuevo Y arrastramos El texto Y nuestros Visco Y nuestros audífonos Hacia adentro Los arrastramos Hacia adentro Del grupo Y Lo minimizamos Ahora Con la herramienta De mover Vamos a mover Nuestro Logo Como ven Ahí ya va avanzando Nuestro logotipo Ahora Maximizamos Esto Para que veamos Las capas Y vamos a trabajar En nuestro texto Damos doble clic Sobre el texto Y damos a Superposición De degradado Depende De la fuente Que ustedes eligieron Van a poder Hacer el efecto El ángulo Lo ponen En el número Cero Y dan Clic Sobre degradado Ahora Arrastramos Este degradado Que está por defecto Que es blanco Y negro Lo arrastramos Hacia acá Y el negro Hacia el otro lado Nada más Que quede Coloreado Este color Blanco Lo cambiamos Por el amarillo Cuando vayamos A cambiar El color Nos saldrá Este cursor Damos clic Aquí en el color Amarillo Y va a copiar Y va a copiar Y va a copiar el color Arrastramos Lo dejan Lo dejan en ingle interior En técnica Redondeado En profundidad Lo ponen En número 83 En dirección La ponen Hacia arriba En el tamaño De 250 Y en suavizar Deja en el número Cero Ahora vamos A colocar La sombra Interior Seleccionamos Aquí Palomeamos Esta casilla Y de distancia Le vamos A poner Un número Dos Y de tamaño Un número Cinco Bueno Ahora que está Eso Le cambiamos El ángulo A 86 Grados Se lo cambiamos A 86 Grados Y bueno Ahora vamos A ponerle La sombra Paralela Le ponemos Una capacidad De 17 Por ciento En modo Normal Modo de fusión Normal Capacidad 17 Por ciento El ángulo En 83 Por ciento En 83 Grados 86 Grados Perdón En distancia En un número 20 de distancia Y en tamaño Un número 6 Bueno Ahí está Nuestro primer Texto Ahora En nuestro Logotipo Podemos Insertar Un segundo Texto Que podría Ser La página Del DJ O otro Texto Que ustedes Deseen agregar A su gusto En esta ocasión Vamos A agregar El Facebook De la página El tamaño De la letra Debe ser De un tamaño De número 10 Vamos a ponerle Para probar Escribimos La dirección Y bueno Está muy pequeña Vamos a cambiar Su tamaño Vamos a ir Viendo Ustedes Van viendo Y bueno Creo que Lo dejaré De un número 35 Esta vez Ahí está Lo colocan En esta parte De su diseño Y recuerden Algo muy importante Es que ustedes Pueden cambiar El disco Y los audífonos Por otros Objetos O imágenes Que encuentren En internet O sus propios dibujos Bueno A este Segundo texto También le vamos A poner Sombra paralela Y bueno Le bajamos La capacidad A un 45 Le dejamos La que trae Por defecto Damos en Ok Y la vamos A comparar Con los Primeros logos Que les mostré Bueno Ahí está Ahí está Tenemos Terminado Nuestro logo Vamos a Meter Todas las capas Deben estar En este grupo Y lo podremos Mover Bueno Ahora Para que vean Que lo pueden usar En distintos tamaños Lo duplicamos El grupo Vamos a edición Transformación Libre Y le cambiamos El porcentaje A 50 Y el Tamaño De 700 Por 700 Píxeles Se los recomendé Para Ajustar El tamaño Que puedan usar En Distintos tamaños En distintos diseños En lonas O etc Bueno Ahí está En distintos tamaños Se ve muy bien El logo Compárenlo Con estos Es casi El mismo Solamente Cambia El color Y la forma De los audífonos Les quiero recordar Que visiten Mi canal De YouTube Y El Facebook De Evolution Graphics Esto es todo Por este tutorial Hasta la próxima Nos vemos Bye Bye